Para mantener la calma El metro te da instrucciones El metro te da instrucciones Para mantener la calma Para mantener la calma El metro te da instrucciones El metro te da instrucciones Para mantener la calma Como la señal de alarma Pa' desmayos y empujones Pero un letrero hace falta Cuidado con arrimones Quierre que Quierre que Quierre que Quierre que En el metro hay mercancía En Walmart tiempo no inviertas En Walmart tiempo no inviertas En el metro hay mercancía En el metro hay mercancía, en Walmart tiempo no inviertas En Walmart tiempo no inviertas, en el metro hay mercancía Horta uñas, alegrías, discos compactos, paletas Chicles, trident, baterías, audífonos y galletas ¡Qué re qué! ¡Qué re qué! ¡Qué re qué! ¡Qué re qué! El metro se va frenando, no más empujones siento No más empujones siento, el metro se va frenando El metro se va frenando, no más empujones siento No más empujones siento, el metro se va frenando Los que vamos parados, casi nos vamos cayendo Todos los que van sentados, se recorren en su asiento ¡Qué re qué! ¡Qué re qué! ¡Qué re qué! Tocamos en los vagones, decimos con dignidad Decimos con dignidad, tocamos en los vagones Y en el centro echamos sones, pa' que negar la verdad Somos grupo tres en línea, el trío de la ciudad Que reque, que reque, que reque, que reque Gracias por ver el video